Bienvenidos a Misión Posible, que felicidad de estar de nuevo llegando a sus hogares con el amor, con la entrega. Con la dulzura que trae este emprendimiento, con un emprendimiento que busca enamorar, que busca maravillar y por supuesto que busca seguir haciendo sueños realidad. Stephanie, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, Dulce Explosión G es un sueño que he tenido siempre con mi mamá y que ahora se nos está haciendo posible. Esta marca ofrece brownies, chocolates, los chocolates vienen rellenos, son paletas. Por aquí tenemos el estilo de las paletas. Las letras, diferentes formas, atendemos todo tipo de ocasiones, desde aniversarios, cumpleaños, baby showers, todo lo que... Stephanie, me encanta cuando los emprendimientos, más que regalar un dulce, que regalar un sabor, que por supuesto va a ser delicioso, también es regalar una sensación, regalar ese, digamos, esa sorpresa o ese detalle, seguir enamorando a quien queremos. En este caso, si es un niño, premiarlo porque le vaya bien en el colegio, para ver esas caritas felices de los niños. Precisamente hoy nos acompaña Salomé, tu hija, quien también hace parte de la inspiración de este emprendimiento. Claro que sí. Cuéntanos entonces cómo se relaciona todo, poder sorprender, poder hacer un detalle para poder sorprender a las personas que queremos y transmitir esos sentimientos de amor, de gracias, de gratitud, de entrega. Bueno, nuestros productos todos van personalizados. Siempre se le pregunta a la persona qué quiere expresar, cómo lo quiere expresar y ya nosotros nos encargamos como de darle nuestro toque y el sabor que quieren. En este caso, siempre es chocolate o tenemos otros sabores. Sí, nosotros manejamos chocolates, mazapanes, los brownies, pero estamos más enfocados en los chocolates. Los chocolates se pueden encontrar rellenos de Oreo, mini chips, arequipe y brownie. ¿Qué vemos por aquí? Ese es un brownie, está decorado con toppings y las letricas son de chocolate. Muy bien, para reconquistar, para decir, recordar ese tan importante te amo que a veces olvidamos pasar y que yo creo que en medio de todo lo que vivimos después de esta pandemia nos encontramos con la importancia, el significado de todos esos sentimientos, de recordarlos, de estar ahí presente con las personas que queremos. De hacerle saber a esa persona que nos importa y que a pesar de la distancia o de las circunstancias o de los momentos difíciles, siempre estamos ahí presentes. Por aquí vemos que definitivamente el dulce, el chocolate, pues son los protagonistas con ustedes y con esta explosión de dulzura. ¿Qué tenemos entonces por acá? Por acá. Tenemos chocolates. Eso es así. Ahí tenemos una variedad, hay unos que están rellenos de arequipe, otros de Oreo, en diferentes presentaciones, tamaños. Pues yo lo voy a probar. Claro, bien. Yo voy a dar la calidad, todos están detrás, como no, yo lo hago, yo lo voy a hacer. A ver. Delicioso. Vemos que tiene como un relleno adentro, ¿verdad? Sí, de Oreo. ¿En este caso? Ese es de Oreo. Delicioso. Pasamos entonces la prueba de calidad. Por aquí tenemos entonces las cajitas de letras, como bien lo decías. Que también entonces dice te amo. Te amo. Y esta es una presentación donde tenemos una paleta grande, una pequeña y un corazón de chocolate. Muy bien, ¿y qué tal? Sí, por aquí Salomé nos va mostrando que tiene la cajita que ella trae el día de hoy. ¿Cómo tu hija también se convierte en inspiración para este emprendimiento? Ella todo el día es, mami, yo quiero un chocolate, mami, yo quiero un chocolate. Entonces ella dice, mami, ¿qué tal si le hacemos unas rayitas de este color y le ponemos esta bolita o le ponemos este corazón? A ella le encantan los arcoiris, entonces todo lo quiere decorar con arcoiris. Vamos a mostrarle por acá a esta cámara Salomé entonces lo que trae esta cajita. Muy bien, entonces los hijos definitivamente se convierten no solo en esa razón de ser todos los días, de luchar, de seguir adelante, sino también en esa, digamos, en esa inspiración para hacer cada uno de esos emprendimientos o cada uno de estos dulces. Sí. Muy bien, ¿cuáles son esas redes sociales y el teléfono de contacto donde las personas pueden contactarnos? En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Dulce Explosión GES, Dulce Guión Bajo Explosión Guión Bajo GES. Y el número del WhatsApp es 310-491... ¿310? 310. Vamos a verlo por aquí en pantalla, 310-433-2913. 2913. Muy bien, ya sabe, me puede contratar. Estefanía, para las personas que quieren contactarnos, recordemos que entonces los dulces también se pueden personalizar, pueden tener ese toque personal, contactándote y dándote esas indicaciones. Sí, por medio del WhatsApp hacemos contacto, por el Instagram también nos pueden contactar y ya nos dicen cómo lo quieren, en qué presentación. También manejamos anchetas porque los mismos clientes las han pedido y todo es personalizado. Muchas gracias por hacer parte de nuestra familia en Telemedellín y por supuesto en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes. Y es que la explosión de dulzura que tuvimos en este primer bloque no se va a quedar cortica definitivamente con lo que viene a continuación. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos y usted no se desconecte, porque los emprendedores que vienen a continuación les va a encantar. Y continuamos en Misión Posible y es que definitivamente los emprendedores significan color, significan sueños hechos realidad, también arte, también digamos que diseño, estética. Y Alfonso, definitivamente eso es tu emprendimiento. Macorina es diseño, es encanto y es mucho color. Gracias Daniela por tu invitación. Y efectivamente sí, nuestro taller es experimental, hacemos cosas diferentes, nuevas y el color es fundamental durante todo el proceso de diseño. ¿Cómo deciden ustedes vamos a ser únicos? Porque las piezas de ustedes son únicas y cuando uno las ve pues va a decir, esto es de Macorina, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo deciden ustedes vamos a ser auténticos? ¿Y cómo nos vamos a ver una línea de diseño completamente diferente y muy llena de color? A raíz de que pues duré 14 años en la industria textil, tengo mucho conocimiento sobre esto, mi socio pues que me ayuda con la parte administrativa, decidimos que basábamos el emprendimiento en el conocimiento que tenemos. Y el textil hace parte fundamental en todo este trabajo pues de los elementos. Incorporamos piezas nuevas, piezas que en algún momento estuvieron en desuso, como las peinetas. Es increíble que hoy las niñas no las conozcan, no sepan cómo se usan, pero nuestras madres y abuelas sí lo hicieron durante mucho tiempo. Los denarios es una pieza que para nosotros funciona mucho, es un regalo muy bonito para nuestras abuelas, nuestras tías y ahí incorporamos el textil inclusive. Y ahí vienen esos detalles que hacen parte de la marca tan importante que los, discúlpeme, los emprendimientos tengan. ¿Cuál es mi línea de negocio? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a ser diferentes? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de la competencia? En este caso, pues hablabas de este producto que es tan importante no solamente para las abuelas, ahora las personas, las jóvenes usamos y pues somos muy de compartir nuestros espacios, de pronto con una oración y en este caso pues es perfecto. Pero entonces viene incluido ese toque de ustedes, ese color. ¿Cómo puede ser una pieza única y diferente? Exactamente, exactamente, trabajamos y creemos mucho en que la intuición personal es importante dentro del proceso de creación, es decir, no tenemos que seguir a alguien, sino seguimos a nosotros mismos, creamos cosas muy especiales, ese es como el objetivo realmente de nuestro proceso pues creativo. Hemos hablado aquí de cómo evitar el plagio en las empresas, cómo evitar que nos plagien nuestros productos y de siendo tan auténticos, tener ese sello o esa línea tan clara que eso nos permite que cuando un cliente vea, cuando una persona vea, inmediatamente recuerde, no, esto sé de qué empresa es, sé de qué marca es. ¿Qué tenemos entonces en este lado de acá? A raíz de muchas marcas, lo que tú dices, pues se puede hacer acercándonos a grandes marcas referentes, donde las chaquetas iban bordadas, donde tenían apliques, nosotros dijimos hagámoslo a nuestra manera, hicimos prendedores para las chaquetas de jean, para las blusas, para las gorras, para los bolsos, pero con una temática, por ejemplo, aquí en este caso mexicana, el tema de fría, que para nosotros es muy importante, las mujeres latinoamericanas nos despidan mucho y fría, pues es una de ellas, el tema pues como de las aves colombianas y un poco el tema de la estética punk, que en este caso, de pronto por acá lo podemos ver, nos inspiró a hacer eso, o sea, no es copia, nos inspiraron para hacer cosas, de acuerdo a nuestros conocimientos. Exactamente, a nuestros conocimientos y al material que teníamos a la mano. Bueno, por aquí entonces vamos a ver un poco de las carteras, que también estuvieron mucho en tendencia, yo veo un poco como de hacia aquí en estas carteras, aunque son diseños propios elaborados por ustedes, como bien lo dice, cuando vamos a tener en este camino de emprender, podemos tener referentes, podemos tener inspiración, pero tener esas piezas únicas y con sello propio. Exactamente, los bolsos nacieron, porque es que todo va naciendo una cosa ligada a la otra y los bolsos nacieron como una forma, digamos, más utilitaria del concepto, ¿no? Hay alguien que no usa los prendedores ni los otros elementos, el bolso sí lo usamos a diario, entonces mezclamos elementos hindú, tal vez por ahí te refieres a eso, hay gente que nos dice que si son mexicanos, no, los hacemos todos nosotros. Muy bien, y ahora entonces vamos a ver que ustedes también tienen agendas, o qué tenemos en este lado. Bueno, esta es una línea de cartucheras. ¡Guau! Es una cartuchera. Es una cartuchera. También con el toque de color para todos aquellos entonces que nos sentimos. Y me parece importante lo que ustedes hacen, ustedes lo que buscan es llegarle al corazón de una mujer y que esa mujer se sienta cautivada por la marca, que sienta la necesidad de llevar ese color tan identificada con lo que ustedes realizan, que cada uno de los productos que ella lleve, pues que tenga ese sello de ustedes. Y desde el bolso, desde la cartuchera, desde el peine, desde el pin, o incluso por aquí entonces tenemos... Lápices. Lápices. En este caso, para la oficina, para, miren, perfecto, para proteger de pronto la punta. Un detalle en este momento de amor y amistad junto con la cartuchera a juego. La que va con los corazones. Exactamente. ¿Cómo deciden ustedes en qué momento se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer esta línea así y lo vamos a desarrollar de esta manera? Por ejemplo, para amor y amistad, vamos a hacer los corazones para los lápices, que se vuelve hasta innovador y diferente. En el logo de nuestra marca está el corazón. Y eso tiene una historia muy grande porque encontramos unas amatistas en forma de corazón y desde ahí empezamos a desarrollar. Y encontramos que el corazón es un referente muy claro femenino y es muy fácil asociar. Entonces, muchos elementos están ligados a esa historia y refuerza pues el concepto de la marca. Bueno, recordemos un poquito de las redes sociales, el teléfono y los precios para esas personas que están en la casa y esas mujeres que como yo me lo quiero llevar todo ya, ya mismo. Y se puede. ¿Cómo se pueden contactar y cómo pueden hacer esas compras? Nosotros mayormente utilizamos Instagram y estamos como Coconut Kiss Oficial. Es la red que más movemos, pero también estamos en Facebook como Coconut Kiss. En el link de la biografía entran directamente al catálogo donde están todos los productos y los precios. También ahí está el WhatsApp directo que nosotros contestamos. No hay otras personas, somos nosotros, mi socio y yo. De los precios, todo te lo puedes llevar porque las carteras están en 49.900, los pines en 9.900, las cartucheras igual 9.900, los denarios 13.000 pesos. Son precios realmente muy accesibles porque eso sí fue una parte de la filosofía cuando empezamos. Cosas bonitas al alcance de muchas personas. Una moda que impacte, que sea diferente, que tenga sello propio, pero que además esté al alcance de todas las mujeres de la ciudad. Al alcance de muchas personas, sí, así es. Alfonso, para finalizar, yo quiero que le des un mensaje a todos los emprendedores para que se animen a ser auténticos, a ser creativos. Así como ustedes tienen un taller de creatividad, así yo haga chorizos como Alejandro, pero así haga moda, debemos ser auténticos, ser diferentes, marcar la diferencia. ¿Para qué? Para que la gente cuando vea la marca diga, ah, sí, yo sé quiénes son. Es Alfonso y su marca. Yo creo que, y como lo decía al inicio, lo importante es seguir sus propios instintos. El corazón siempre te va a decir a dónde vas a llegar y eso no puede copiarse de nadie. Eso es lo que nace y esa es como la parte fundamental y en la que muchos emprendimientos y muchas grandes empresas han nacido. Hay que seguir el instinto, hay cosas que, teorías y enfoques diferentes, pero si tú sigues el instinto y asocias un poco eso, seguro que sales adelante con cosas muy, muy, muy de estilo. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestra familia. Es un encanto conocerte y poder traer todo este color a nuestro ser. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a ir entonces con nuestro tercer emprendimiento del día, porque aquí nosotros los que les traemos son sorpresas. Alejandro llega cargado de pasión, de entrega, y nos trae entonces estos chorizos deliciosos. Alejandro, ¿de qué se trata el emprendimiento? ¿Cómo nació y hace cuánto? Daniela, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este emprendimiento nació aproximadamente en el 2012 con una idea de crear unos chorizos saludables. Muchas personas creen y tenemos como esa mentalidad de que un chorizo es una comida chatarra. No, los nuestros no. No, nosotros a nuestros chorizos no les adicionamos harinas, no les adicionamos pastas cárnicas, ni químicos perjudiciales para la salud. Tampoco colorantes artificiales, sino colorantes. Digamos más naturales que van con la línea de lo que son ustedes y lo que son sus chorizos. Lo que representan y lo que ustedes quieren vender es, ojo, el chorizo no es una comida chatarra, sino que también puede incluirlo en su dieta. Claro que sí. Por ejemplo, aquí vemos este que es el chorizo criollo. El criollo sabaneteño es un chorizo con hierbas y especias muy criollas, muy colombianas. Es muy bajo en grasa y pues no tiene la cantidad de aditamentos que tienen generalmente algunas marcas de chorizos, algunos otros chorizos. En este caso veo que también tiene pollo. ¿Pollo? No, leí mal. Ah, bueno, perfecto. Entonces tenemos tres clases de chorizos en este caso. ¿Cuáles son? Sí, en este momento trajimos solamente los tres que más tienen como rotación, por llamarlo así, porque nosotros manejamos más de 25 tipos de chorizos diferentes. Entonces, los que más tienen como comer en estos momentos es el criollo sabaneteño, la chistorra española, que es un chorizo que es hecho a base de pimentones ahumados españoles, con hierbas y especias vascas y es hidratado con vino tinto. Y por acá tenemos el argentino. El chorizo argentino es un chorizo delicioso porque tiene una tonalidad de pique, no es muy alto, es hidratado con vino blanco y tiene pues muchas hierbas así como el perejil y algunas otras que le dan muy buen sabor y son muy aromáticas. Alejandro, ¿cómo deciden ustedes irse por este mundo, por este camino y donde vemos un chorizo gourmet? Un chorizo que tiene ese trabajo de cómo trabajar las especias, cómo darle un sabor diferente para que se va por una línea diferente, en este caso el español, el argentino o los otros 25 que ustedes tienen en su catálogo. Sí, yo soy cocinero egresado del SENA, entonces esto nace como un sueño de iniciar con un restaurante, pero eso ha sido algo pues un poquitico más lento. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Crear platos y tengo platos, muchos platos creados a base de chorizos. Entonces, eso es lo que he tenido, entonces el sueño que he tenido. Entonces, en base a eso he estado pues haciendo investigaciones, haciendo ensayos, consultando a personas y chefes de la región para lograr obtener un chorizo de muy buena calidad y de muy buen sabor. Bueno, Alejandro, y las personas que hoy quieren conocer esos sabores deliciosos de tus chorizos, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden entonces tener esto en sus casas? Y cuéntanos cómo son los domicilios. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Berica Charcutería y Cocina Artesanal. Y nos pueden contactar al número celular 301-520-7579. Los domicilios normalmente los estamos entregando siempre entre viernes y sábado porque hacemos unas rutas. Y me imagino que esos son productos donde ustedes están garantizando también la frescura, por eso entonces esos pedidos se toman con, digamos, con anterioridad. Sí, claro que sí. Normalmente los pedidos los tomamos entre lunes y martes para entregar viernes y sábado porque nos gusta garantizar siempre un producto fresco. Y como no tiene conservantes, entonces mucho más debemos pues como manejar pues la parte de la frescura. Alejandro, ¿cuál es ese mensaje para todos los emprendedores? Muchas personas como tú han pasado por el Sena, han tenido esos sueños de tener restaurantes, cosas grandes. Pero ¿cómo paso a paso vamos entonces fortaleciendo esos sueños y los vamos haciendo realidad? Porque esto también debe ser parte de la realidad de lo que sueñas de ese gran restaurante que quieres abrir. Pues mi invitación es que no renunciemos a nuestros sueños y siempre, siempre, siempre pongamos en manos de Dios todos nuestros proyectos y de verdad que alguna vez los vamos a ver convertidos en realidad. Alejandro, fue difícil esta etapa que tuvimos en cuarentena, pero también lo vemos como oportunidades para ustedes los emprendedores. Ahora estamos en un nuevo camino, en un nuevo comenzar para los compradores. ¿A qué apoyan lo local? Claro que sí, colombiano compra colombiano. Esa es la idea y por eso en Telemedellín abrimos este espacio y quiero decirte gracias por traer todos esos ánimos, todo ese amor que dejaste en cada uno de estos productos para compartir con nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por vernos. Colombiano compra colombiano y eso es lo que queremos buscar aquí en Misión Posible, generar esa economía sostenible para que todos salgamos adelante. Gracias a los emprendedores, como se los he dicho muchas veces, hoy hay empleo en nuestro país. Gracias a ellos estamos sacando a nuestro país adelante y es un compromiso de todos, seguir comprando la marca local, seguir comprando a los emprendedores que hoy hacen realidad cada uno de esos sueños. Gracias a ustedes por compartir estos espacios con nosotros aquí en Misión Posible y recuerden que tienen una cita de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana aquí en Telemedellín. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.